Hola, gente hermosa, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y les ama. I am in this beautiful place, me encuentro en este hermoso lugar, en the community of Huiluco. En la comunidad de Huiluco, it's a town about 40 kilometers, 30 kilometers away from Atlixco. Quizás es una comunidad que se encuentra alrededor de 30 kilometers de Atlixco, or 20 kilometers. It's just opposite to going to Champuzco en Huaquechula. If you come through the road from Atlixco to Izúcar de Matamoros, y ustedes vienen de la ruta de Atlixco a Izúcar de Matamoros, and you get to Champuzco, and the opposite side will be Huiluco. Y ustedes, si quieren dirigirse hacia Champuzco, en el lado opuesto van a encontrar la comunidad de Huiluco. Y entonces, aquí van a encontrar algunas personas que se dedican al arte y a la creación de cosas de artesanías tan extraordinarias como pueden ser nuestras máscaras, exclusivamente para las máscaras de Huiluco o para diferentes actividades y que tienen que ver pues con las fiestas patronales de la comunidad también. Y you are going to find several, several artesans and artists. They love to do these pieces of masks, and you can find them to use it for some dances. They are quite common in the town of Huiluco. Huiluco? Huiluco? Huiluco O ¿Cómo se llama? Huiluco. Huiluco. Ok Huiluco. And those masks you are going to find them, and they are going to use it for several types of dancing and they are quite common in the town. van a utilizar estas máscaras para los diferentes danzas que son muy comunes en la comunidad. y en este momento yo me encuentro con dos personas muy importantes de la comunidad dos personas que son creadores del arte de las máscaras and I am here with two people which are very important they are creators, they create this beautiful mask and they live here en Wiluco Wiluco, Wiluco, Wiluco excuse me, sorry because I get confused with the name of the town discúlpeme porque me confundo con el nombre de la comunidad ya me quedé con la idea de que vi ahí en el letrero Wiluco y no es cierto, es Wiluco Wiluco ok, entonces con doña Rebeca y su esposo Romualdo ¿qué le parece don Romualdo si empezamos con usted? what if we start with don Romualdo que nos dé un poquito acerca que nos hable un poquito acerca de estas actividades que van a tener que tengo entendido porque van a participar ustedes en el Atlixco el próximo domingo I am asking to don Romualdo please talk to me a little bit about this activity they are going to have because they are going to participate they're going to take a dance to Atlixco and they are going to participate this coming Sunday ellos van a participar este domingo it's a beautiful Atlixcayo that we have in Atlixco and well they are here to invite you and come and see them y están aquí para que los inviten y vengan a verlos este próximo domingo empezamos con usted don Raimundo por favor don Romualdo por favor explíqueme usted un poquito acerca de esta hermosa participación que van a tener ustedes mire, mire, aquí la participación que vamos a tener el próximo domingo es en el Cerro de San Miguel en Atlixco y se hace la fiesta del Luguay Atlixcayo nos invitaron a participar con el agua de gloria que se celebra aquí en la Semana Santa entonces este pues a todas las personas que quieran venir a ver este la danza de cómo bailamos aquí en el pueblo pues están invitados y también pues vamos a participar y esperemos que pues salga bien para que vean cómo es la tradición que se hace aquí en el pueblo ok don Romualdo he's inviting you él los está invitando for this coming Sunday a este próximo domingo para este festejo y se llama sábado de gloria they call it flor de ¿cómo dice que se llama? flor de cacalosuch cacalosuch aquí es el agua sí agua de gloria agua de gloria es la danza and the dance is water of glory un hombre muy hermoso que jamás había conocido y por supuesto una danza que jamás había escuchado anteriormente totalmente ignorante disculpen mi ignorancia pero tengo que reconocer y creo que es de de sabio reconocer que cuando ignoramos algo lo ignoramos entonces creo que para mí es una es una información que totalmente desconocía y ahora aquí doña rebeca nos va a hacer el favor de platicarnos un poquito al respecto para que nos explique un poquito cuántas personas participan how many people participates and how long it lasts and what is about this dance entonces ella nos va a explicar un poquito acerca de qué se trata esta danza y cuántas personas participan doña rebeca miren aquí nuestra tradición del agua de gloria se conforman acá de 16 mayordomos que es nuestra nuestras imágenes que tenemos acá en las dos iglesias y una capilla they had two churches and one chapel and they have 16 different images y entonces aquí esa es nuestra tradición que la vamos a llevar al cerrito de san miguel pero aquí podemos ir cuanta persona tenga voluntad bienvenido y esto nuestra tradición la llevamos porque no queremos perder nuestra tradición y es una tradición muy bonita y pues están todos invitados porque aquí el sábado de resurrección se hace el agua y se reparte el domingo con estas palanganas because on the Saturday of the resurrection that's when you are going to put the water and then you give this one gather the water in here esta es nuestras tradiciones this is part of the traditions we have here in Huiluco and with those pieces se reparte agua dulce they are going to give to people water, sweet water con flores de cacalosuchi with lots of flores de cacalosuchi y nuestro perrito lo tenemos que adornar también con flores de cacalosuchi nuestra agua dulce y nos ponemos a repartir a todo el público and that piece of clay made of clay pot they have to really put it gather it around some material ¿con qué material? ¿con qué lo adornan generalmente? con flores de cacalosuchi también con flores de cacalosuchi so around they will put also flowers of cacalosuchi and they're going to put it around y está llena de agua de agua dulce con sabor de fruta, sandía, melón de lo que usted guste so that will be sweet water and the fruit usually is made from different types of fruit watermelon este guayaba ¿también utilizan a veces? no no, nada más piña melón pineapple, melón sandía and watermelon sandía es lo más tradicional que acostumbramos en esa época y pues este es bonita nuestra tradición y no queremos perderla ¿verdad? entonces este hay nos hicieron la invitación para ir a hacer la demostración allá en el cerrito y pues si gustan ver nuestra tradición que llevamos aquí año con año como mayordomos y como gente del pueblo aunque no seamos mayordomos todos son bienvenidos a esta es tradición que tenemos de hecho son varias pero la que vamos a representar ahorita en el cerrito es nuestra agua de gloria ok so she's again inviting you to all of you because they are going to represent this which is the water of the glory and they are going to have this dance at the top of the hill en Atlixco en lo que es conocido como el cerrito de San Miguel en agua de gloria y los toritos agua de gloria y toritos ahí va todo junto ahora este me podrías explicar a qué se refiere cuando habla de los toritos el agua de gloria ya la entendí ahora los toritos exactamente a qué se refiere cuando habla de los toritos es una tradición que se ha venido ya de años atrás haciendo eso que el que lleva el torito lo va bailando y otro lo va toreando ajá trabajando de y don Romualdo ese torito es que de qué material es hecho de barro ah de barro lleva agua adentro lleva agua dulce adentro y con eso no esté pues divirtiéndose jugando ajá probando de hacerle daño a por ejemplo a la persona que está enfrente ajá qué interesante porque yo el torito que conozco pues es el torito que ese que lleva el fuego exacto ese es el que yo conocía jamás había escuchado este torito que está usted hablando don Romualdo acerca del torito de barro y que le ponen agua dulce sí se le pone agua dulce es como el jarrito y esa aguita también se reparte sí también es que quieran se reparte y si no pues al ir bailando a veces se va regando oh ajá pero aguanta que es el torito así también se le agarra acá se le adorna con flores de cacalosuchil o con dulces ajá 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 he's talking about imagine that this one is the bull and the bull has the horns and it has already a lot of adores with the flower of cacalosuchil ajá y ya sobre eso pues se va bailando uno y otro lo va este y le digo que tienen que fijarse porque a la mejor los toros lo van a poner y le van a dar ahí o sea por decir algo ajá sí ajá todo el que lleva torito va bailando y así se hace el círculo ajá para que toda la gente divierta y ese torito lo hacen aquí o lo traen ustedes de alguna comunidad el torito de barro de otra comunidad de otra comunidad sí los compra uno y aquí ya se adornan y ya se por decirle así a veces se prepara uno antes para que cuando llegue la fiesta ya esté asegurado ajá ajá para que no luego a veces andamos corriendo y les quedan o me tocó toro exacto y así no así ya se asegura uno y el agua igual la reparten la agüita que sobre también igual la reparten se le reparte al público es donde alcance mire claro como aquí por ejemplo el domingo va a ser este ahora sí que en breve sí pues no se les va a no es imposible aquí claro porque la gente viene y a todas se le reparten ahí es donde alcance porque nomás va a ser poquita sí pero a veces hay gente que no denme y denme y a veces usted sabe por ejemplo que vayan unos 50 como para unos 500 no es imposible es imposible so if you have the lock si tienen la suerte and you happen to be quite close to where they are y si tienen la suerte de estar lo más cercano a donde estén ustedes danzando you might be able to have some water sweet water quizás entonces a la mejor tengan chancecito de tener un poquito de agua dulce pero si no and if you don't have this lock pero si no tienen la suerte well it will be quite important and very nice if you come and just see the traditions of Huiluco entonces si en caso de que no tengan la oportunidad de estar ahí bueno o mejor dicho de tomar el agüita que ellos van a dar pues por lo menos tendrán la oportunidad de estar ahí y disfrutar y ver estas fiestas tan hermosas tradición de acá de Huiluco la tradición es de aquí de Huiluco el domingo que vayamos allá va a participar del municipio de Huichula porque está la casa de cultura aquí en el pueblo de Huiluco ah si si entonces por eso nos invitaron y pues vamos a ir no nomás vamos a ir en Franporba de Huiluco y otras comunidades claro claro pero todos vamos a representar a lo de Huiluco ah mire que bonito entonces para ser como usted pues el que guste ir a ver a lo mejor dirán les estamos diciendo cosas que no son no hay como verlas mejor en vida claro y ya ahí se van a divertir he wants you to know make sure that you are there él quiere pues informarles a ustedes que tengan la oportunidad y que asegúrense de estar ahí because one thing is what he's saying dice una cosa es lo que él está diciendo but never is the same if you are right there present seeing with your own eyes y lógico como usted lo dice con otras palabras que no es lo mismo estar ahí a que se lo estén contando verdad así es así es bueno pues don Romualdo y doña Rebeca pues muchísimas gracias thank you so much I appreciate that and you know next Sunday please be there at least aquí en Atlixco Puebla así que el próximo domingo en el Atlixco aquí en Atlixco pues muchísimas gracias I think this is it till next time y les ama bye bye besitos adiós y y y y y y y